Tortitas de guasoncle rellenas de queso de cincho e hicimos una salsa de cuajillo. ¡Vamos a hacerlas! Lo que estás viendo en mis manos es un racimo de guasoncle que me ha costado la mínima cantidad de 10 pesos para limpiar este quelite vamos a quitar las hojas que no las vamos a necesitar solamente vamos a necesitar inflorescencias que son estas bolitas que son flores aunque no lo creas estas pequeñas bolitas son flores verdes comestibles así es lo más rico de este guasoncle es la florecita por eso se le dice la inflorescencia en estas varas largas no las vamos a necesitar y al término de limpiar todo este vasoncle la mitad es lo que se ocupa y la otra mitad no vamos a ocupar que son las hojas y los tallos y no es porque no sean comestibles estas hojitas sino que amargan mucho ya que terminamos de retirar todas las hojitas y el tallo vamos a lavarlo con mucha agua vamos a darle unas dos pasadas porque a veces traen algo de polvo tierra o simplemente es porque pues vienen sucios así que hay que darle unas dos lavadas y ponemos a escurrir luego en una olla vamos a calentar como un litro de agua agregamos sal disolvemos y esperamos a que comience a hervir cuando empiece a hervir el agua vamos a agregar todas las ramitas del guasoncle y lo vamos a dejar cocer unos 10 minutos no más porque no quiero que esté muy cocido mi guasoncle ya va a depender de tu gusto dejarlo más tiempo o menos ya han pasado algunos minutos y voy a colar este guasoncle para que no se me sobrecosa este quelite para hacer la salsa y capeado voy a utilizar entre 5 a 6 chiles guajillos media cebolla unos 4 ajos para rellenar el guasoncle voy a utilizar este queso de cincho y para hacer el capeado se necesitan de 4 a 5 huevos aquí ya estoy cociendo los chiles guajillos o dándoles una pequeña tatemada para que agarren un saborcito más rico previamente estos chiles ya fueron lavados para hacer el capeado voy a separar la yema de la clara para hacer las claras a punto de nieve me voy a ayudar de la batidora y voy a batir hasta que ésta esté a punto de nieve bueno ya que quedó esté totalmente firme de las claras vamos a agregar las yemas cuidadosamente vamos a mezclar para que quede estas incorporadas ahora vamos a pasar con el queso de cincho voy a cortar el queso de forma que quepa en las tortitas del guasoncle ya que termine vamos a empezar a hacer las primeras tortitas de guasoncle tengo aquí unas dos ramitas que las he acomodado en la palma de mi mano y luego voy a agregar el queso luego voy a agregarle otra tapa de estas ramitas aplastas el guasoncle con el queso y le exprimes como que el agua que trae para capearlo voy a ayudarme con un cucharón de forma que quede en la parte de abajo la mezcla del capeado y luego con otra espátula o con otra cuchara voy a agregar más capeado y ahora vamos a freírla en un sartén con aceite muy caliente porque debe estar muy caliente el aceite si está frío no se nos va a hacer bonito el capeado y de esta forma vamos a freír todas las tortitas de guasoncle ahora vamos a pasar a hacer la salsa en la licuadora voy a agregar un poco de agua los chiles guajillos la media cebolla y los ajos y bueno aquí en el mismo sartén donde doramos las tortitas de guasoncleo ya le quité todo el aceite y voy a comenzar a guisar esta salsa toda esta salsa de guajillo la vamos a pasar por un colador para colar todos los rezagos del guajillo que hayan quedado y para sazonar solamente voy a agregar sal disolvemos muy bien y esperamos a que hierva ya que he comenzado a hervir esta salsa voy a empezar a agregar las tortitas de guasoncle que me salieron que en total fueron seis pero unas más grandes y otras más chiquitas entonces voy a empezar a agregar a la salsa estas tortitas capeadas de guasoncle que se integren unos cinco minutos ahí que estén hirviendo y luego vamos a apagarle porque estas tortitas de guasoncleo ya quedaron y voy a acompañar estas tortitas de guasoncleo con frijoles peruanos recién salidos de la olla y aquí estas tortitas de guasoncleo ya quedaron ya están este quelite que es el guasoncleo principalmente se da en estos meses marzo abril mayo junio casualmente que es este marzo y abril que es la semana santa este se aprovecha para comer en los días que se están de vigilia es uno de los platillos hay muchísimos platillos que se pueden preparar en esta semana santa pero este es uno de ellos muchas personas lo preparan sobre todo en los viernes y sobre todo en el viernes santo y por ello esto es que se relaciona mucho el guasoncleo con la semana santa y ya sea que hagas vigilia o no aprovecha para comer o consumir estos quelites que son de verdad bien sabrosos yo te los recomiendo y esto ha sido todo en este vídeo nos vemos hasta la próxima chao chao